2X cuadrado Si, se hará esto de pie ahora mismo ¿Y tú cómo rezas? ¿De rodillas? ¿Ababa acá? ¿Cómo rezas tú? Voy a ver ¿Y cómo se inscriba de pie separado? Separado, sí, de pie X igual a menos 3 ¿Te lo has hecho tú, Escobo? ¿Cuánto da? ¿Por qué? Los límites estos Está enfadada Como Roberto está enfadado ¿Roberto está enfadado? ¿Por qué? Porque no habla, ¿no? Porque su madre no le deja desayunar Sí, hombre Si lo deja desayunar Ve, ahora estás tú de broma Está enfadada Vale Punto de corte ¿Lo has hecho, no? Cuando X igual a 0 Y igual a 3 ¿Qué va? Cuando X igual a 0 Y vale 0 Sí Porque queda 2 por 0 al cuadrado ¿Enfadado o enfadada? No En En Enfadado Enfadado Sí O cabreado Por ejemplo Florentino Pérez está enfadado La tercera parte ¿Dónde queda lo otro? Acá abajo No Debajo, debajo Oye Ahora Esta te hace falta, ¿no? Si tienes que mirar algo Saca esta Y vas mirando Tienes Frío Y luego El 0, 0 Es el único punto de corte Asíntota vertical Horizontal No tiene Porque tiene oblicu Tiene Dividi Roberto Uy, la que liado Todo ahora apagado, ¿no? Pues yo te pego Se me ha olvidado, mira ¿Cómo? Mira Uy, 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 uy Qué más rollo Hoy no te vas Te caces vuestra aquí Hasta que no pagues Y tu madre, bueno Vale Adelante ¿Otro que no ha pagado? No, yo sí he pagado ¿Sí? Y yo no Y yo, cállate Tú, déjalo Yo ya he hablado con tu padre Yo es que a mí me da igual Ya te digo A mí que pague o no Me da igual A mí el banco El que me pide el dinero Yo por mí Yo que no pague nadie ¿Qué? 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 Los bancos Los bancos Sí, papá, que la caza Yo no me pague Pero a mí mi madre Y yo que Y dale Abaga, olvídate de eso Le estoy preguntando A Roberto, a Álvaro A otra gente Yo ya hablé con tu padre ¿Hoy? No, hoy día que vino Entonces tu padre Que trabaja por la noche, ¿no? Mi padre Cuando la colegio abierta Se van a trabajar En el hotel Y además En el hotel Voy a hacer la tablita Para la asíntota Voy yo Voy a poner para la cena También Mariana El asiento te obligó A menos 10 sería Menos 10 por 2 Menos 20 Menos 6 Menos 26 Y de sería 2 por 10 20 Menos 6 14 Yo pongo Pero eso es una cosa Que yo uso Que a mí me sirve Hay otra gente Que hace otras cosas Números más grandes ¿Para qué? Si me haces números Me sirven luego M menos 10 Da menos 28 No es 57 Y en el 10 Interconfección Ay Dios mío ¿Cómo? Y ahora 10 Y ahora ¿Puedes ver Ferpernicular? Bueno Crecimiento y decrecimiento Abacara ¿A ti te gustan Las películas de miedo? ¿Sí? Ahí me encantan Y estoy gritando A ver Tiene miedo Porque ha visto una araña ¿Una araña como tú? Sí No A ver Spiderman es mariquita Porque es un hombre que araña ¿Cuándo has visto tú Un hombre arañando? ¿Un mariquita? Claro No, no Sí Los únicos hombres que arañan Son los que van vestidos de tía Spiderman es fuerte No es mariquita Vamos a ver Y hay tía fuerte También Lo que digo Es que Spiderman araña Y los hombres no arañan Venga Derivada de 2X cuadrado 4X Por X más 3 Menos 2X cuadrado Por la derivada de X más 3 Que es 1 Partido X más 3 al cuadrado Queda 2X más 3 al cuadrado 12X más 3 al cuadrado 12X más 3 al cuadrado 2X más 3 al cuadrado Tenemos ¿Eh? Sí Te da 0 Bueno, vamos a ver Calor Tengo 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 sueño Eso estoy bien la derivada A ver El 1 Lo de abajo siempre es positivo No hay que preocuparse 2 y 2 es 14 Aquí es positivo Menos 3 Tengo sueño Como lo dije Anda ¿Ahora qué? No Da 0 A mí con Menos 2 me da 8 Claro Y por menos 3 ¿Cuánto da? Da negativo Y por menos 2 Tengo sueño La Cuarto También me da negativo Si es que da negativo Y por menos 7 Da positivo Cuarto ¿A que sí? A ver Tengo frío Claro Esto está muy bien Hoy va mucho más rápido A ver ¿Qué hora es? Fua Ya ve tú ¿Qué vas a hacer? Hombre Lleva un montón de páginas esas En media hora ¿Qué haces? ¿Cómo tiene que trabajar? ¿Va, vaca? Trabajas así todo el día ¿No? Hombre Igual que cuando tú rezas Que está concentrado Pues igual tiene que trabajar Para que cuando rezas Está muy concentrado Pensando nada más en rezar ¿Eh? ¿Sí o no? Pues igual tiene que estar estudiando Además rezar te vale mucho Porque te concentra mucho Eso te sirve mucho Reza Yo rezo Yo digo Virguei que está en los cielos Santificado sea tu window Venga nosotros tu MS2 Así como nosotros Bueno Voy a hacer una tablita Ahora la hago Ahora la hago Porque A ver Para menos infinito ¿Qué da? Para menos infinito ¿No? Para más infinito Da Más infinito Bueno Yo te hago caso a ti Lo mismo que antes Tú estás triste Él está Enfadado Nosotros estamos Y sentados Vosotros estáis De pie Y ellos están Cansados ¿Tienes alguna duda? Me pregunta Vale La segunda derivada La segunda derivada Ya rellena la tabla antes A ver Entonces Creciente Decreciente Creciente Menos 6 Es un máximo Y 0 es un mínimo 0 Para 0 daba 0 ¿No? Sí Pero menos 6 ¿Cuánto da? Menos 24 ¿Qué más puntos Tengo por ahí? No está No lo siento La segunda derivada Bien Menos 6 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 Menos 7 Menos 7 Ahora se tarda mucho y muy pesado ¿Es que si? ¿Es que si? ¿Es que es la hora? No Uy Ahora ponte tu ahi Espera, se ha llegado y ya no segui No, si sabe segui, lo que pasa es que es muy largo No es que no sepa, es que es muy largo Voy a dar el primero, voy a dar el segundo Menos ¿Y ahí por qué se hace los productos natales? ¿Cómo que por qué? Porque está aquí x más t al cuadrado ¿Qué pasa? ¿Dónde? Porque no hace falta Abajo va a ser positivo siempre, no hace falta Es que el denominador ni lo voy a poner Lo pondré al final Y esto Aquí se hace falta para desarrollar esto 4x por x cuadrado 4x por x A ver si se va a convertir en una araña ¿Si? ¿Te cortamos la pierna? ¿Eh? No, no Ah bueno, si te deja de doler ¿Eh? Pues lo veo difícil Que te ha picado un folio Si Vaya por dios El caso del ataque de los folios asesinos Va a ser este Esto no es un ejercicio de matemática Esto es un ejercicio de concentración No 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 ellos tienen sueño aquí no pues tordón ah no no Roberto vas a sacar un 10 no? en todo no? mira ha visto? mira mira uy el 36 casi la más que era esto es igual a 0 y me da menos 3 hoy tiene que estar orgulloso está trabajando un montón entonces la función va a ser menos 3 si es 0 da positivo menos 4 va a ser negativo ahí está muy bien que bien tú estás triste él está triste te voy a poner las tigres te voy a poner las tigres ¿puedes quitar? no no puedo no sé que yo soy una mona el pajarín aquí roberto tú eres cristiano ¿sí? por reza mañana yo soy villa porque ¿tú eres qué? villa ¿por qué? porque no 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 es igual que villa no no cristiano de la cruz de rezar y eso cristiano tú eres árabe tú eres de religión árabe y él es cristiano de religión no de fútbol ¿vale? vale y le he dicho que reces que vaya hasta tarde a la iglesia ¿a la iglesia para esa? claro nosotras estamos sentados vosotras estáis de pie y ellos están ellos están cansados bueno venga la asíntota oblicua la asíntota es menos 3 la vertical luego la asíntota oblicua hay que hacer una tablita ¿no? ¿para cero cuánto vale? menos 6 toma ya ya ha terminado las las cinco páginas toma las cinco páginas hoy hoy te vamos a dar un besito no, ¿no? esto que es rosa te tienes que leer esto estos son los nombres a ver 2x-6 me llamo para cero vale menos 6 y el otro número que me interesa es el 3 porque para 3 da cero me llamo abril ¿no? sí sí, tiene nombre de mes se llama Rafael mi madre se llama Ana Ana que come tengo uno hermanos se llama la se llama la dio tiene cuatro abuelos 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 se llama menos 3 por la izquierda menos infinito Rafael y Pep y Pepa la asíntota oblicua rosa dice que José por aquí pasa por abajo bien y por aquí pasa por arriba bien luego tiene el mínimo que es menos 6 menos 24 que va a ser más o menos por aquí y el mínimo es 0,0 ¿qué pasó ahora? entonces esto es un mínimo la función hace así uy ha dicho que va a salir del armario ¿no? y pasa por aquí tiene un máximo la asíntota cuando tiene una asíntota oblicua siempre tiene un máximo aquí y un mínimo aquí si es de esta si es de las otras que pasan por aquí y por aquí no tiene máximo ni mínimo luego fijaros que a la izquierda es cóncava con besa del menos 3 la derecha es cóncava y ya está ya está terminado entonces no te falta saber la función va a derivar